La frase del año fue la que pronunció en muchas ocasiones el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Estene, sobre la mermelada tóxica. Simplemente con el ánimo de responderle a Arauca, al resto me importa un chorizo, me importa un chorizo, me importa un chorizo. ¿En qué estaría pensando el alcalde de Arauca cuando pronunció la siguiente frase sobre unos andenes? Hemos quitado cantidad de andenes desnivelados que son unos quiebrapatas, sobre todo para la población adulta. ¿Qué estaría viendo el director o el coordinador de gestión del riesgo antes de iniciar las entrevistas aquí en Noticias de la Luz Araucana? Vean pues. Un pataón de esa vieja lo deja uno privado. Un pataón de esa vieja lo deja uno privado. ¿Al procurador regional de Arauca se le olvidó lo que tenía que decir sobre la empresa de mar? Vean, un, dos, tres, volvamos. En negligencia de parte de la empresa de mar, un poco de un gran, ojo, empecemos de nuevo, monotícola. Un poco de un gran, ojo, empecemos de nuevo, monotícola. La Cámara de Noticias de la Luz Arauca captó a la directora del Instituto de Cultura Departamental antes de dar una entrevista. No la quería dar porque se encontraba despeinada. ¿Vean la cara que hizo la concejal Liliana Sánchez en pleno discurso cuando volteó a ver a la mesa directiva? A buscar la solución y al resumen. A la funcionaria de la unidad de salud, los camarorajos vean lo que le hacen, que aquí no, que aquí sí, que allí no, que la silla no cuadra, pero al final se quedó en la silla. La silla no tiene agarradera. Ay, ese es mío. Es que la silla no tiene agarradera. Algo que sí nos causó mucha curiosidad cuando le preguntamos al sacerdote por qué no había denunciado el robo del oratorio. Ay, 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 no creen. Ya usted tiene conocimiento de las autoridades. Pues hasta el momento no ha quedado tiempo de ir a poner la denuncia. Pero el presidente del Consejo Municipal de Arauca no sabe qué es, si es concejal o es modelo. Vean lo que nos dijo. Ahorita apenas termine esta entrevista y la área de fotografía, entonces empasará la Comisión Primera a trabajar en la área de fotografía. Entonces empasará la Comisión Primera a trabajar. A nuestro compañero Javier Sepúlveda, de un medio de comunicación, ¿qué pasó? ¿Se le olvidó lo que iba a preguntar al diputado Nácer? De otro lado, diputado, si tú usted ya... No, 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 no. Ya respondió. Ya. Nácer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Mensaje del diputado Dumarabel Sánchez. En la capilla y retique de campanas navideñas. En esta época, cuando nos reunimos en familia para recordar y evaluar lo vivido, que sea el Todopoderoso quien se haga presente en nuestros hogares, para que nos sirva de guía y con su apoyo logremos todos los propósitos que hagamos hacia futuro. En nombre de mi esposa y mis hijos, una feliz Navidad y un bendecido 2019 para todos los araucanos. Esta es sin duda la época más hermosa de todo el año. Llena de paz, alegría y mucho amor. Por ello, queremos que todo el pueblo araucano lo disfrute en compañía de sus seres queridos. Toma el tipo, baile, abrácese, sofría. Mi familia y yo le deseamos a todo Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2019. ¡Felicidades! La verdadera paz solo será posible si trabajamos sin vivir la Navidad todos los días. Si queremos vivir una verdadera Navidad, regalemos tiempo y amor a nuestros seres queridos. ¡Feliz Navidad a todos! Agradezcamos a Dios por la vida, por la salud y por la alegría. Papito de Dios, te pido que en esta noche buena sanes a todos los niños enfermos y que les des fuerzas a superar sus males. En esta Navidad, antes de tratar de abrir el regalo, abramos nuestro corazón y descubramos lo que Dios nos enseñó, que allí caemos todos. El mejor regalo para esta Navidad es una gran sonrisa. Aquí tienes la mía. Pero si nos trae regalito, mucho mejor. Seamos felices en Navidad y en el Año Nuevo. Amigos de Arauca, en compañía de mi esposa, de mis hijos, quiero en esta fecha tan especial desearles que tengan mucha paz, amor y prosperidad en todos y cada uno de sus hogares. Queremos que Arauca siga por el sendero del progreso y que sigamos trabajando para poder construir una Arauca mejor. ¡Feliz Navidad y prospera en el año nuevo! ¡Feliz Navidad y prospera en el año nuevo! Seguimos trabajando por una Arauca mejor. Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades. Piedemonte y Sabana es una sola. El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el Departamento de Arauca. Que en esta Navidad haya felicidad, paz y regocijo en todos los hogares araucanos. Que la alegría y el nacimiento del niño Dios sea un motivo de reconciliación y unión familiar. ¡Feliz Navidad y próspero año 2019! Son los deseos del concejal Oscar Franco, señora e hija. La directora del ICA Nacional, ¿a quién le pelaba tanto los dientes? Vea, y luego se enoja cuando le preguntan. Le declararon zona de contención. Mire, yo creo que usted debería haber prestado atención al inicio de la reunión porque yo aclaré eso, que no hubo ningún trato preferencial. En el Departamento de Arauca hay una frase muy popular, la tula. Vea lo que le preguntamos a Roger Cisnero. Y al Guainía. Y la tula al baraco Andradejo. Ayer. Y la tula al baraco Andradejo. Ayer. Otro que quería hablar de la famosa tula es el diputado Dumar Sánchez. ¿Cómo hablar de la tula? 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 Otra que casi no nos da una entrevista es la secretaria de Infraestructura Departamental, porque al parecer estaba despeinada. Queda para una nota salir con los pelos parados. Queda para una nota salir con los pelos parados. A una vocera del sindicato del hospital, cuando le preguntamos por qué está haciendo o por qué el sindicato hace la protesta, ¿se le olvidó qué decir? Primero que todo le estamos exigiendo los incumplimientos que ha tenido los PAC, los, las, las, ay perdón, que ha tenido los PAC, los, las, las, ay perdón. A nuestra compañera y jefe de prensa de la unidad, inició a hacerle una pregunta a su funcionaria y vea, y vea, tan larga, tan larga, tan larga la primera pregunta. De la unidad de salud, Judi Andrea González Dinas nos va a comentar qué se hizo tan pronto se activó el ERI, equipo de respuesta inmediata del ente territorial, en cuanto a las acciones del estudio de campo de un posible caso de San Empiún. Un proyecto que fue muy polémico y es el del coso municipal, pero qué le pasaría al concejal Oscar Franco, que dijo que en Arauca no había tantos micos. Donde van a meter animales de toda clase, Arauca no es que esté poblado de micos, de venados, hombre, esto aquí no hay población para decir que recolectamos tantos animales, Arauca no es que esté poblado de micos, de venados. De tanto palo que recibió en la asamblea departamental, el que sí llegó como una santa paloma y con frase a bordo fue el director de la unidad de salud de Arauca. Diputado Jairo Raval, yo quería, pues, en primera instancia, comenzar con una frase muy simple y para todos los presentes. La verdad nos hace libres y el conocimiento nos enriquece. La verdad nos hace libres y el conocimiento nos enriquece. La verdad nos hace libres y el conocimiento nos enriquece. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Son los deseos del diputado José Sierra, su esposa Pabela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el departamento de Arauca. Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del departamento de Arauca. Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Yo, Daria Nazayli Rodríguez, invito a los niños, niñas y adolescentes a que esta Navidad la pasemos sin pólvora, para que logremos una meta de cero quemados en Colombia. Un fuerte abrazo. ¡Que viva Colombia y mi hermosa Arauca! El mejor regalo que podemos encontrar en el árbol de Navidad es ver a nuestras familias unidas y gozando de mucha salud y felicidad. Que la magia de la Navidad te llenen de paz y alegría. Una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2019, lleno de muchas bendiciones. Son los más sinceros deseos del concejal Jesús Daniel Rodríguez y familia. Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va y Pago Express les desea feliz año y Navidad. Es una empresa araucana de recaudo y mucho más. Palotos y pagos confiables recibimos en el ar. Pago Express, Pago Express, les desea felicidad. Pago Express, Pago Express, les desea felicidad. Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express. Hernandarío Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Muchos dicen que la Casa de la Cultura ya no es de cultura y cultura. Que ahora se inventaron unos programas de yerbatero. Vea lo que nos dijo la directora. La medicina tradicional curativa del llanero, todo lo que utilizaba el llanero en sus datos ganaderos, cuando no tenía la mano una partera, cuando no tenía la mano un niño escuajado y todo lo demás. La medicina tradicional curativa del llanero, todo lo que utilizaba el llanero en sus atos ganaderos, cuando no tenía la mano una partera, cuando no tenía la mano un niño escuajado y todo lo demás. Al presidente departamental de la Federación de Asojunta le preguntamos sobre el gobierno actual del departamento y vea cuando le preguntamos sobre Humanizando el Desarrollo. Con las propuestas que estamos haciendo nosotros como movimientos políticos del Centro Oriente de Colombia. Humanizando el Desarrollo. Humanizando el Desarrollo. Durante estos tres años el Consejo ha sido criticado que no aprueba los proyectos, que al parecer es que el alcalde no ha dado la tula. Bueno y así rumor y rumor. Le consultamos al presidente del Consejo por la tula y vea cómo salió corriendo. Llegó la tula el alcalde para el prejuicio. Llegó la tula el alcalde para el prejuicio. Esto fue algunas de lo que captó la Cámara de Noticias La Lupa Araucana durante el 2018, aunque se nos quedaron muchas sin mostrar debido al gran archivo que tenemos en nuestro noticiero. Pero queríamos darle a conocer algunas embarraditas de algunos funcionarios y algunos colegas hoy 28 de diciembre del Día del Inocente. Feliz año para todos y el próximo año estaremos muy puntual aquí en Noticias La Lupa Araucana dándole, informando todo lo que ocurre en el departamento de Arauca. Feliz año para todos.